¡Hola Tecnos! Bienvenidos a Tecno Forever, desde ya les deseo una feliz y productiva semana. Hoy vamos a seguir abriendo mods agrietados, pero antes les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones si es que no lo han hecho. No se van a arrepentir, además tienen la oportunidad de participar en los sorteos que realizamos aquí en el canal periódicamente. ¿Ya lo hicieron? Ahora sí, ¡comenzamos! Ah, como les dije, nos corresponde abrir un agrietado, en este caso es de melee o arma cuerpo a cuerpo, y la prueba consiste en completar una misión de defensa con enemigos de nivel 30 o superior, sin que el objetivo defendido sufra daño, algo que al leerlo puede que resulte complicado para algunos, sin embargo, es relativamente fácil. Lo primero que vamos a necesitar es equipar el mod donde corresponda, aunque parezca de locura, este detalle a muchos se les olvida, así que en mi caso lo equipo en el arma melee. Lo siguiente es seleccionar al Warframe que mejor se acomode a la prueba. Para esto yo personalmente voy a utilizar a Frost Prime con una build full rango, fuerza y eficiencia. Con respecto a las armas no me preocupo porque definitivamente no las voy a utilizar. Una vez equipados nos ponemos en modo solo, es mejor dado que así garantizamos total control de la misión. Nos dirigimos a Hidron Sedna, y antes que vayamos a la defensa es importante que nos llenemos de energía. Esto se logra mediante el uso de restauradores o incluso utilizando la escuela Senuri para los que la andan activa. No obstante, hay que tomar en cuenta que vamos a necesitar restauradores entre una y otra oleada. Una vez inicie la defensa, activaremos la habilidad 3, Globo de Nieve, y posteriormente a medida que salgan los enemigos los eliminaremos con la 4, Avalancha. Ojo, no dejen que los enemigos se acerquen, no es necesario tomar ese riesgo, simplemente tiren Avalancha para que así se maten a distancia. Pasadas las 5 primeras oleadas, su prueba será completada. Salimos y vamos a la nave, aquí ya solo nos quedará cruzar los dedos para esperar un buen mod. Recuerden que esto es completamente aleatorio, y en mi caso pues no he tenido mucha suerte que digamos, aunque tampoco es para quejarse, siempre y cuando utilicen la Vuoltas o la Vuoltas Telos como arma cuerpo a cuerpo. Hasta aquí el video jóvenes técnicos, espero estén siguiendo esta serie, y que les sea de utilidad para abrir sus agrietados. Comenten, dejen sus likes, e inviten a sus amigos de clan o de juego a unirse a esta comunidad. Los que quieran ser parte de mi clan, mandenme un mensaje para invitarlos. Lo digo a propósito del mensaje de Yie que pueden ver en el chat mientras estaba haciendo este video. Saludos a Andoni que está patrocinando con sus agrietados esta sección, y como siempre, nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.